¿Quieres fondo? Se habla. ¿Quieres fondo? Realmente es un evento bastante especial, puesto que en este evento es el primero que tenemos a una persona que es bastante valiosa para nosotros, puesto que siempre ha estado y siempre hemos dependido de sus palabras, de sus consejos, que esta es la Señora Milagres La mamá de Miguel. ¡Eso! La mamá de Miguel. Suave. La mamá de Miguel. ¿Qué es la mamá de Miguel? ¿Qué es la mamá de Miguel? Sí, yo la considero mi madre también. La tengo mucho respeto. Para mí ella es la cofundadora de todo esto. Ustedes ven ese tigrito allá en el logo de Steve Travis. Podemos decir que su casa es la casa de los tigritos. Nosotros nos reunimos allá siempre para todo tipo de organización que estemos. Siempre podemos contar con ella con todos sus consejos. Mira, falta tal cosa. Bueno, hagan esto, esto y aquello. Nosotros, ah bueno, vamos a hacer eso. De verdad que, de mi parte, estoy bastante feliz de que usted esté aquí compartiendo con todos nosotros por primera vez y que esté disfrutando y viendo lo que hacemos. Lo que hemos hecho alrededor de dos años y tres meses o un poquito más. De verdad, muchas gracias. ¡Amigamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!